El señor Juan Dirciés, director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del Comité Judío Estadounidense, bienvenido, gracias por acompañarnos. El profesor Daniel Álvarez enseña en FIU, nos enseña a nosotros también cuando viene aquí analista de temas que en este caso concentran la atención mundial. Bienvenido, señor. Gracias, Pedro. Señor, y si quiero empezar con usted porque hay una situación real, es casi imposible despegar a Israel de algo que involucre a Siria si hay algún tipo de ataque estadounidense, algún tipo de movimiento que vaya más de una sanción económica, si está comprobado que se usaron armas químicas. ¿Cómo la ve? Primero hay que aclarar que Siria es un país limítrofe con Israel. Al noreste del Estado de Israel existe una frontera con Siria que paradójicamente fue una frontera bastante calma luego de la guerra de los seis días de que Israel ocupase el norte, el territorio que se llama El Golán, que es una planicia elevada. Es una frontera donde se mantuvo la calma en ciertas oportunidades y que en cierta forma garantizó la estabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Las unidades de investigación del ejército israelí a principios de esta semana aseguraban que se estaba utilizando armamento químico en la guerra civil que se estaba desencadenando, algo que hoy el gobierno de los Estados Unidos está reconociendo. Creo que es lamentablemente impensable llegar a la conclusión de que Israel no se va a ver afectado de alguna forma, teniendo también en cuenta que hay un actor muy importante que es Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista ubicado en el sur del Líbano, financiado, equipado, armado y abastecido 100% por Siria y por la conexión iraní. Con lo cual, que a cualquier intervención extranjera para detener la masacre de Siria va a afectar a Hezbollah. Hezbollah, enemigo declarado del Estado de Israel y del Líbano, no se va a quedar seguramente pasivo en una situación así, con lo cual crea una alarma y una alerta muy importante para la región. ¿Su análisis, profesor? Sí, aquí hay un problema bien grande, creo que afecta a Israel, pero interesantemente hay dos líneas rojas. Está la línea roja de nosotros, que aparentemente Azhar ha cruzado, pero está la línea roja de los rusos, que ven a Siria como una línea de defensa, una muralla contra el islamismo que está afectando a esas repúblicas que están al sur de Rusia. Por eso ellos están renuentes a soltar a Siria. Así que hay un problema grande. El presidente Obama ha dicho claramente que esa línea roja no se puede cruzar. Se ha cruzado. ¿Qué vamos a hacer? Nota el discurso de cómo ha sido calibrado de la Casa Blanca. En pequeña escala. Estamos averiguando. La evidencia es fragmentaria. Es decir, han sido muy cautelosos. ¿Por qué? Porque la línea roja, cuando el presidente Obama dice que esa línea roja no se puede cruzar, es diferente a la situación actual de Siria, que tiene un movimiento de islamistas radicales y yihadistas que pueden llegar al poder y pueden amenazar no solamente a Rusia, pero pueden amenazar a Israel. Así que es muy interesante cómo Israel está llamando, ¿no? De cierta manera diciendo, oye, hay una línea roja, ya se la cruzaron. Está llamando implícitamente, Juan, a una intervención. Pero esa intervención es necesariamente lo mejor para Israel si los yihadistas llegan al poder en Siria. Así que es muy interesante ver cómo este juego entre los Estados Unidos, Rusia y Israel se está jugando en Siria. Ahora, hay un punto con esto. Si usted, profesor, me dice, Pedro, si me tocas el tema X, te va a ir horrible conmigo, y yo toco el tema X y lo veo que está dudando y que te dije que te iba a ir horrible conmigo, pero no me va horrible. Le pierdo el miedo o el respeto que podría tener a esa línea roja. Estoy muy de acuerdo contigo. Me parece a mí que por eso es malo poner línea roja. ¿Por qué? Porque ocurre lo que la Ocasio-Lama tiene que articular. Fíjate, Feinstein, en su primer partido, dijo, hay que hacer algo. B. McCain, hay que hacer algo. Quiere decir, hay una presión ahora en la Administración Obama de intervenir en Siria, pero los Estados Unidos no quieren intervenir por dos razones. Porque le tienen miedo al mensaje de Rusia que ha estado diciendo, oigan, esta gente no son amigos de ustedes. Fíjate, ya el primer ministro de Siria le dijo al occidente, oye, el mejor aliado de ustedes, ¿quién es? Somos nosotros. Porque si esta gente llega al poder, van a atacar al occidente. Muy interesante este juego político y la situación ha cambiado, el talbero ha cambiado. Yo creo, Pedro y Daniel, que las líneas rojas se han pasado hace varios años ya. Cuando estamos hablando de casi 60.000 muertos en una cifra muy conservadora, que han sido masacrados por el régimen de Damasco, que la comunidad internacional se ha demostrado absolutamente incapaz de resolver este tema por la intervención de Rusia, por la intervención de Irán, por la intervención de China, creo que es una vergüenza hablar de que hay una nueva línea roja. Si todo el mecanismo internacional creado luego del holocausto para evitar masacres civiles nuevamente está demostrando que es absolutamente ineficaz para controlar esta situación, creo que hablar hoy de líneas rojas es absolutamente redundante. El mundo tiene que entender que si no somos capaces de detener masacres como las que estamos viendo en Siria, ¿cuál es la razón entonces de detener instituciones multinacionales financiadas con el dinero de todos los contribuyentes y sobre todo teniendo en cuenta que la función es proteger a los más débiles? Juan, una intervención en Siria, como habrá que recalcado, puede traer consecuencias inesperadas y desastrosas, no solamente para el occidente, sino para Israel. Mira el plano más grande. Lo que pasó en Boston nos da a indicar de que el islamismo internacional, antes hablábamos del comunismo internacional, el islamismo internacional está vivito y coleando. El islamismo extremista. Extremista, perdón. Gracias, Pedro. Es decir, hay situaciones que se pueden desatar circunstancias aquí como está pasando, por ejemplo, en Egipto con Morsi, la hermandad musulmada, está dando otro viraje que entonces los rusos en un final pueden tener la razón. Señores, ustedes no pillan la primavera árabe, la primavera árabe les va a dar un coletazo, una sacudida. Estas gentes son islamistas radicales detrás de esta cosa de insurgencia y guerra civil. En otras palabras, es un juego peligroso. Si intervenimos, no podemos garantizar el futuro de Chile. Daniel, eso no significa que nos quedemos callados cuando hay 60.000 muertos en un país. Creo que hay que atender esta situación y hay que resolverla de alguna manera. Si luego son islamistas o no islamistas, tendremos que buscar la forma de lidiar con esto. Pero es imposible, no tenemos la conciencia moral de permanecer callados con una masacre. Estoy de acuerdo con eso. Tengo que terminar este capítulo aquí porque están ocurriendo cosas en Venezuela que vamos a tratar de transmitir en cuestión de minutos. Estábamos esperando que hablara Enrique Capriles pero de repente apareció una cadena en la que Nicolás Maduro, el presidente ilegítimo de Venezuela, está por hablar, está dirigiéndose en instantes a la nación. Así que ya está hablando, vamos a ver algo de lo que está haciendo y nos vamos a la pausa y volvemos ya desarrollando el tema. Señores, gracias por acompañarme.